Hola amigos, hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Concepción y soy de Perú, ¿sí? Soy consultora natura nivel zafiro, ¿sí? En esta oportunidad les traigo el día de hoy lo que es el unboxing de esta cajita del ciclo 16, ¿sí? Como ven ya lo he visto un poco porque ustedes saben que yo siempre sufro para ver mi cajita, ¿sí? Les traigo lo que es, a ver, vamos a ver un ratito Continuamos de este ciclo, ¿sí? 16, les traigo mi unboxing, ¿sí? Vamos a ver, miren, está mi boletita es 120 puntos, miren, aquí están los productos, es una cajita pequeña me ha venido, pero es pesadilla, ¿sí? Vamos a ponerlo así porque ustedes puedan ver, ¿sí? Todo lo que tengo aquí en esta cajita Claro, miren, primero vamos a ver, ¿qué tenemos acá? La caja, ¿sí? La caja femenina Sí, vamos a ver, ahí se ve, ¿no? Una, dos, miren, tres A ver, estas son cuatro Miren Miren, aquí tenemos cuatro He pedido cuatro, sí, me pidieron cuatro Cuatro este de aquí, miren Que venía con, ¿no? Es una promoción que venía con, con la Cronos Sí, la Cronos, es lo que es el, la piedra, ¿sí? Para nuestro cutis Vamos a ver, por aquí está, miren, el Gashua Gashua Miren Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Miren, este es, qué buena presentación, sinceramente Está muy bonita la presentación, ¿sí? Ay, qué bello, miren, su presentación está muy bonita Las instrucciones de limpieza, te dicen, miren ahí ¿Lo ven? Sí, ¿no? Miren, instrucciones de limpieza Fíjense, para esto de aquí, vamos a sacar antes de ver, ¿ya? Para que ustedes puedan conocerlo, miren Esto, sinceramente, ahora está en tendencia Está muy de moda Y hace mucho, hace efecto ¿Sí? Vamos a ver, miren lo que nos dicen acá Instrucciones de limpieza Cómo vamos a limpiar lo que es nuestro Wash Wash Después de usarlo Lavar con agua tibia y secar perfectamente Con trapo seco y limpio No usar jabones, no utilizar limpiadores agresivos Guardar en su estuche y dejarlos en un lugar seguro ¿Sí? No tirar, golpear, claro, porque se nos va a romper Miren qué bonito Este es para nuestro rostro Miren, chicas Ahí dice Miren todo lo que es ¿No? Para el lado de nuestra frente Pasar a la frente Acá lo que es A los costaditos Por aquí también Y en la parte de Abajo del mentón Está muy interesante Sinceramente me ha encantado Me encantó Me encantó Muy bonito También me pidieron cuatro Ahí están los cuatro Miren Quizás para los que no No este No sepan mucho cuál es ¿Sí? O no recuerden Porque a veces no recordamos cuál es ¿Sí? Del catálogo Pero lo tenemos en el catálogo ¿Sí? Acá yo les traigo el catálogo Para que ustedes lo puedan ver Esto es Miren Solamente salió Es un lanzamiento ¿No? Es una promoción ¿Sí? Que venía con el lanzamiento ¿Sí? De lo que es También este Lo que es el A ver Miren Este es Este es Lo que les estoy enseñando ¿Sí? Es Guasha Dice El guachi Es una piedra de cuarzo Es la piedra de cuarzo rosa Que se utiliza con suaves masajes en la piel Mejorando la circulación Reduciendo las arrugas Y líneas de expresión Tonificando y suavizando la piel Pero de verdad Un precio bien cómodo ha venido A 25 soles Por la compra de un producto ¿Sí? Cronos ¿Sí? A mí me pidieron cuatro Ahí están los cuatro Que ustedes pueden ver Luego con que me pidieron ¿No? Esto viene Esto viene con lo que es Este ¿Sí? Con lo que es Yo pedí dos Vamos a ponerlo por aquí Porque Sinceramente no Vamos a Sacar lo que es Esto ya Lo que viene de crono Yo lo pedí con dos Acá está Lo de crono Lo que vino de cronos Miren El lanzamiento Que fue de Acá está Venía aquí Así De lo que es El serum intensivo Lifting ¿Sí? Este de aquí Este es el serum intensivo Con El elixir ¿Sí? Lo que es El elixir Reductor De arrugas Para los ojitos Esto Este pack Vino Y bien cómodo De verdad Bien cómodo Comodísimo Y es de cronos Este es el lanzamiento Que ha habido ahora ¿No? En este catálogo ¿Sí? En este catálogo Este es el lanzamiento El listing ¿Sí? Efecto listing Dicen ¿No? Ser un intensivo ¿Ya? Vamos a ver aquí Estos son los dos Miren Aquí están ¿Sí? Este es el Listing Miren aquí Por acá les voy a enseñar ¿Sí? Les voy a mostrar Porque a veces No sabemos Qué es Cuál es el El lanzamiento ¿No? Vamos a ver acá Este es el lanzamiento Crono De este ciclo Dieciséis Amigos Amigas Este es la cronos Miren Solamente 89 soles ¿Sí? Y esto lo podemos usar Pese a que Podemos usar Otro serum Quizá Nuestras cremas ¿No? Antiseñales Esto también se puede usar No hay ningún problema ¿Sí? Esta de acá Miren lo que es ¿Sí? Naturaleza Dicen ¿No? Es Conoce la acción Del colágeno En tu piel Está bien bonito Bien bueno Está bueno Sinceramente Serum Intensivo Lifes Y firmeza Bueno 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 Esto es verdad Bueno Miren lo que nos dice aquí ¿Sí? Dice miren Previene la descomposición Del colágeno natural De la piel Asegurando una mayor firmeza Luego dice lo que es ¿No? Estimula la producción De tres tipos de colágeno Naturales de la piel Asegurando una mayor densidad Y sustentación facial Reduce en un 61% La rotura de colágeno En siete días Pues sinceramente Es una maravilla Y lo tenemos aquí Miren Este es Esto Este de aquí Es Lo que les estoy mostrando ¿Sí? El lanzamiento Vamos a ver Vamos a ver El lanzamiento De Cronos Cronos ¿Sí? El lanzamiento En Cronos Es este nuevo 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 Totalmente Nuevecito El Serum Intensivo Lifting Y firmeza Miren Como todo Lo que es de natura Siempre todo De Cronos Viene En su cajita blanca ¡Qué bonito! Miren 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 Amigas Miren Nosotros para aplicarlo Acá está Miren Su aplicador ¡Qué bonito! Siempre viene Estos envases son lindos Miren Ahí está Miren Amigas ¿No? Este nos va a servir También Sobre todo Bueno También para Aplicarnos Todos los días Pero Ya cuando salgamos También a un compromiso Nos podemos ¿No? Aplicar más temprano Nos maquillamos Todo Y Vamos a estar más regias ¿Sí? Está bien bonito Bien bonito Como todo lo que es Cronos Toda la línea Cronos Nosotros sabemos Que es muy Útil Para nosotras Aquí está Ahí se ve Para que ustedes Lo puedan apreciar Bien 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 ¿Sí? Para que lo puedan apreciar Vamos a ver ¿Qué más? Ese fue un lanzamiento Con lo que es ¿No? Con lo que es La piedra ¿No? La piedra de cuarzo rosa ¿Sí? Porque ya Lo que es el gel Para ojos Esto ya lo Lo tenemos De hace tiempo ¿Sí? Y muchas Los usamos Luego Lo que nos También Tengo acá Miren La calla La calla Miren Acá tengo Mi calla Bueno Tengo otra Que está Un poquito más Esa Miren Ay Qué rico Qué delicia Yo cuando Este Esta calla Cuando nosotros Este Percibimos Su aroma Yo percibo Como A mandarina Algo así ¿Sí? No sé si ustedes Bueno No sé Pero yo Para mí es como Una mandarina Con naranjitas ¿Sí? Esta es la calla Miren Esta es la calla Que vino Vino Viene un paquete ¿Sí? Que es para consultoras Bueno Y algunos Compañeros Que les Estoy vendiendo Porque Siempre me compran Miren Este también Viene el frescor Les voy a mostrar Todo lo que viene En este paquete Que salió Miren La Echos Castaña De 75 Miren Qué linda La Echos Castaña Viene La calla ¿Sí? Ahí está La Echos Castaña La calla Nueva presentación Es esa cajita Porque antes No me tenieron Miren Lo que también Viene No Esta Ola No creo Ah ya Venía el desodorante Desodorante De hombre ¿Sí? Viene el desodorante Para hombre Miren El spray En el calla Clásico Que es Pero Miren Contra Sí Ya conocidísimo Este es El calla Clásico Este también Venía En este Esto Viene Viene En esta oferta De este pack Y viene También Tenemos Si no me equivoco ¿Qué más venía? ¿Qué más venía? ¿Qué más venía? Esto venía Ahí está Miren Sí Porque eran cuatro productos Miren Lo que viene también La hidratante ¿Sí? Lo que es la hidratante Miren La hidratante El dectar Para cuerpo El antiestrés De maracuyá Mmm Ven Estos cuatro productos A un super precio Estos cuatro productos Amigas Los cuatro ¿Sí? La que gusta La que desea Me dice Son los cuatro ¿Sí? Productos En oferta Súper 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 Oferta Por interno Les digo yo El precio Se van a desmayar Ya Luego ¿Qué más me han pedido? A ver Acá tengo Esmaltes Miren Bueno Este es lo que es El ¿Sí? Lo que es la base ¿No? La base de una La base de una Tengo Este esmalte Que es Porcelana Que sinceramente Es el más bello De todos De todos los colores ¿Sí? El porcelana A ver Vamos a ver Ponerlo más acá Eso para Para que ustedes Puedan apreciar Luego Tenemos acá Uy Estos labiales Ya no Salieron en oferta Les juro que están Pero Yo los vi en una reunión Sí Pero no No los Este No No lo tenía Porque reciben Han salido En oferta Miren Esa presentación Miren Es un rojo Es el rojo Miren Que bonito Bello Bello Miren Ese color Amigas Es como Conchivino Con ese color Bueno Vamos a estar Las bellas Sinceramente Esta Pero Lindo Lindo Es de una Una Y salió Súper cómodo Miren Una ¿Sí? Es de una De estos me pidieron ¿Sí? Miren Este de acá De este me pidieron varios No sé ¿Ves? Acá tengo otro Y acá está El 6C Vean Para que sepan Miren Amigas Ahí está el color ¿Sí? Luego ¿Qué más vino acá? Bueno Este es de consultor Luego ¿Qué más me pidieron? No De ahí ya nada más Me han pedido Todo esto Creo que son Mis regalitos Vamos a ver Vamos a ver Sí Porque yo He pedido regular Este O sea El monto es alto Pero Son poquitas cosas Con lo que es Este La cronos ¿No? Ustedes saben Que cronos Siempre cuesta más Así que Solamente Hay Lo que es probadores Ya Entonces les voy a mostrar Lo que Ah Este también Este también ¿Verdad? El Labial Este de acá Miren Estos son De los labiales Mate De una Miren También Los gloss Gloss Labial Miren Qué lindo Qué bonito En ese color No tenía Miren Este gloss Está bello 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 Miren Este Perola 100 Bueno Que era Es perla ¿No? Perla ¿No vieron? Sí Luego Tenemos Allá Están viviendo Por los porcentajes De puntos Que nos vienen ¿Sí? Este Miren Justo Ya no tenía Jabón Este esfoliante En líquido Miren El jabón líquido Esfoliante Para cuerpo Mmm De Tucumán Miren Miren Amigas ¿Vieron? Está Pero Bueno Luego Tengo El Tucumán Lo que es El óleo Ustedes saben Que esto Para aplicarlos Hay que Agitar Qué lindo Este me ha venido Luego También me ha venido Que me acuerdo El Azaí ¿Sí? Ahí está Medio Yo te embelegué La bolsa Pero La cajita Pero Casi se me cae Mi cajita Pero no sé Por qué Ha venido Sí Medio abierto Qué raro Ahora Bueno Este es para mí Así que Porque acá Ya no tenía Tenía poquito Mmm Miren Amigas La caí Azaí Azaí El azaí Miren Ay Qué rico Yo les diré Que el pitango Apreta Y azaí Son mis favoritas En cuanto a los A los Este Lo que son los Frescores Sí Ahí se ve todo Miren Todo mi pedido Es chiquito No es este No es grande Pero Sí Costoso Porque son los De cronos Ese también Me ha venido Que es el serum Miren El serum Regenerador Sí Progresivo Este Este amiga Les quiero decir Este serum Es bueno Excelente 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 Yo les digo Porque yo Antes siempre He sido Este Qué les digo Es Me pintaba el cabello Sin que rubio Entonces Como que se maltró Todo No un poco Y he estado usando Esto Y me ha ido muy bien Ahora mi cabello Está bien suavecito Claro que también Me estoy lavando Con el patahúa Con murumuru Y todo eso Sí Miren Buenazo Es el serum Buenazo Miren Ahí está Sí A ver Vamos a ver Vamos a ver Qué más nos vino Me vino Me vino Me vino lo que tenía Que venir Se acuerdan Por el día Del consultor Iba a venir Lo que es Este No Me vino La otra vez Recuerdan Uno salitito Bien pequeñito Bien pequeñito Bien pequeñito Y ahora Y ahora miren Ya ha venido Uy acá Entra esto El collar El collar Nos dijeron Que iban a mandarlo Sí Miren Sí Acá se ha El collar Qué bonito Perseverancia Miren Miren amigos Amigas Uy está bello Está muy bonito Muy bonito Sí Uy está bello Miren 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 Está muy bonito Amigas Bello Perseverancia Dice Está muy bonito Está muy bonito Sinceramente No lo puedo Poner para que Ustedes lo aprecien Bien Está pero lindo Lindo Está mi collar Lindo 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 Ah después También Bueno Lo único Que ya me queda Acaso Los probadores Es la calla Que bueno Está caída De solita La calla El frescor Sí De eco Castaña Luego me ha venido Lo que es La pulpa Para manos Castaña Miren Dos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más amigos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La joven La joven potente La joven potente ¿Qué más? Y bueno Las fragancias Miren Qué bonito Especial de fragancias Miren Está muy bonito Para ver Sí Para conocer más También nosotras Sí Sobre las fragancias Miren Floral Si es floral Si es amaderado Si es cítrico Sí Está muy bonito Muy bonito Sí Ah ya Y por último Bueno Lo que está acá Que siempre viene Más que un catálogo No sé por qué Pero Bueno Un catálogo Porque yo no compro Catálogos Sinceramente Porque Todos los votos Todos los votos Y Pero me mandan Más que uno Entonces con este uno Tengo que En algunos casos Pero mayormente Todo es virtual Sí Miren Este es el catálogo Del ciclo Dieciocho Ya Bueno El diecisiete Ya lo tenemos Este ya es dieciocho Ya se los voy a hacer Mostrando Amigas Y amigos Bueno Ahora decirles Que Ha sido todo Mi pedido Del ciclo Dieciséis ¿No? Del primer pedido Porque Ya pasé Anteayer Hace dos días He pasado Mi repique Y también he pedido En mi tienda virtual Pero hasta ahora No me vienen No sé por qué Entonces Pero se los voy a enseñar Con mi repique Sí Apenas vengan Y tengo más pedidos De estos listos Y miren Nos vamos con esa cadenita Les voy a ir mostrando Para que ustedes puedan ver Y miren amigas Está bello Miren qué bonito Me encanta lo que dice acá Perseverancia Bello Miren Y su piedrita Verde Tiene su dije Igual como los aletitos Bueno estos no Estos son otros Sí Pero los de natura Son así parecidos A estos Pero son verdes ¿Sí? Son verdes Son verdes Ya que viene Con mi artesito Y su collarcito Eso es todo amigos Nos vemos en un próximo video Cuídense Chao Lo que pasa es todo amigos No 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 No